Luego de las situaciones de alteración del orden público que se han presentado por medio del Decreto 103 del 27 de julio del 2022, la Alcaldía del Municipio de San Pablo Sur de Bolívar decreto toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, esto con el fin de poner en funcionamiento medidas para la conservación del orden público y la protección de la comunidad. En el decreto se estipula las restricciones del uso de motocicletas con parrilleros días 27, 28, 29, 30 y 31 de julio. Asimismo, la movilidad de los vehículos transportadores de material para la construcción, distribuidores de gas y de igual forma se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes, esto en el horario de 10 de la noche a 4 de la mañana.